¡Muy buenos días! Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Aquí estamos, terminando la semana y aprovechando este viernes maravilloso 24 de julio, con todo el cariño, llevándoles este espacio. Aquí, Sandra Gil y allí, Manuela Esteves. Manuela, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Yo estoy feliz. Hoy salió el solecito aquí en Medellín. Qué rico, un poco de clima más cálido porque ha estado con mucha lluvia, pero nada, todo es bueno y todo hay que dejarlo fluir. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está el parque? Qué extraño tanto. Ay, el parque está maravilloso. Estamos muy cerquita. Hoy nos quedamos ubicados en el mismo sitio de ayer porque precisamente, tú lo acabas de decir, el tiempo está un poco loco, entonces no sabemos muchas veces cómo se va a presentar. Pero bueno, vamos a disfrutar esta mañana y este día que nos regala la vida, Manu. Así es, entonces, ¿qué tal si aprovechamos este nuevo día que estamos iniciando con la frase del día? ¿Qué tal si mis compañeros nos la ponchan para que podamos leerla, para que podamos compartirlas con todos los obedientes? Ahí la tenemos, Manu. Cada latido de tu corazón. Muy bien, dice, cada latido de tu corazón tiene un poder, el poder de dar más amor y el poder de recibir más amor, el poder de mirar el mundo a través de la compasión, de sentir lo que nos une, de ver lo que nos une y de ver que somos una y somos lo mismo. Arroba Mujer Holística. Somos una y ver, sentir todo lo que nos une como humanos. Qué bonita frase la que nos deja Mujer Holística esta mañana aquí en mi parque, tu casa, me encanta. Manu, vamos entonces a iniciar con nuestros temas del día porque nuestros invitados ya están ahí, tenemos todos solucionados problemas técnicos que de pronto han surgido, pero hoy estamos todos muy atentos y muy contentos porque vamos a terminar excelente la semana. Entonces, vamos a contarles precisamente el tema central hoy va a ser la gratitud. Yo creo que es muy importante siempre vivir agradecidos y precisamente eso es lo que nos traen nuestras invitadas de hoy porque nuestro primer tema se llama precisamente cómo aprender a vivir en gratitud, sobre todo en momentos de crisis. Así es, nuestro segundo tema que lo vamos a desarrollar con una persona que pasó por un día, unos días de coma y después de eso se reinventa y descubre cómo volver a nacer de alguna forma después de esta situación que vivió y empezar a vivir en gratitud. Entonces, con una coach de la felicidad vamos a hablar en ese primer bloque y después vamos a hablar de ese movimiento que hacen estas mujeres para hablar y decir hay que vivir en gratitud y cuáles son esos beneficios y cómo alguien con su historia de vida nos va a explicar cómo esto la transformó. Y terminaremos, como lo estábamos diciendo entonces, con rumba porque hoy es día también de compartir con el INDER. Así que todas esas personas que están en casita, las personas que les encanta este programa que tiene el INDER, una canita al aire, ¿cómo es? Canas al aire, exacto, canas al aire, muchas gracias. Pues están muy atentos. Canas al aire. Exacto. Entonces estaremos bailando rumba este viernes. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera invitada, ya está lista por aquí. Ella es Alejandra Arredondo, Alejandra es coach de felicidad. Y con ella pues planteamos ese tema de vivir en gratitud. Alejandra, qué gusto tenerte con nosotros en mi parque, tu casa. Bienvenida. Gracias, Sandra. Hola, Manu. ¿Cómo están? Qué rico saludarlos. Muy, muy bien, afortunadamente. Vamos a empezar entonces contándoles a nuestros televidentes por qué es importante vivir en gratitud. Bueno, realmente la gratitud es una palabra que a mí me cambió la vida cuando la empecé a practicar. Yo creo que desde pequeños nos enseñan la palabra gracias, pero no agradecer desde el corazón. Y cuando uno empieza a practicarla desde el corazón, trae infinitos beneficios, no solamente para nuestra salud mental, física, sino también para nuestra salud emocional. Entonces creo que es una práctica que nos beneficia a todos los seres humanos del planeta. Alejandra, uno creería que eso se, como la palabra reinventarse, resiliencia, gratitud, son unas palabras que uno ahora está escuchando mucho y uno diría, bueno, ¿será que se volvió tema y palabras de moda o realmente es que descubrimos como individuos que hay que vivir en gratitud? Mira, Manu, es que hace 20 años aproximadamente la psicología positiva trajo estos conceptos, digamos, aquí a nosotros, los seres humanos, porque por eso es que están de moda, porque la psicología está hablando mucho de los beneficios que trae este concepto de la compasión, de la felicidad, de la gratitud y creo que hace parte de una tendencia, por supuesto, pero también de una nueva información que estamos recibiendo, porque ya de pronto el tema de la gratitud se desligó de lo espiritual solamente, sino que también la ciencia lo está hablando, entonces creo que unir ciencia y espiritualidad es súper y pues percibir esos beneficios, no solamente en lo espiritual, sino en lo fisiológico, en lo físico y emocional, es maravilloso. Creo que por eso es que estamos hablando tanto de este tema. Entonces, Alejandra, esto debe volverse como una práctica, algo que tenemos que tener dentro y siempre estarlo manifestando. Es fácil agradecer situaciones agradables en nuestra vida, pero cuando se nos presentan esas situaciones retadoras, ¿qué hacer ahí? Claro, y es que siempre nos han enseñado a ser felices cuando todo va bien o agradecer cuando todo va bien, pero cuando las cosas no salen como esperamos, entonces, ¿qué pasa? Incluso la psicología positiva también habla que la gratitud, la compasión, la felicidad son hábitos que se pueden adquirir, es decir, nuestro cerebro se puede entrenar para empezar a sentir y para recibir estos beneficios de estos sentimientos tan poderosos. Es más difícil agradecer cuando las cosas no van mal, pues porque nosotros los seres humanos vamos con muchas expectativas por la vida y creemos que siempre lo que esperamos es lo que vamos a recibir de afuera. Pero nunca nadie nos enseñó o no hemos recibido clases sobre felicidad porque la felicidad abraza también esos momentos difíciles. Manu, por ejemplo, es un referente para mí de inspiración en su momento, digamos, de esa situación tanteza que vivió, porque creo que también abrazó ese momento y lo hizo parte de su historia y ahora lo agradece y lo mira con felicidad también. Los seres humanos debemos entender que la felicidad abraza todos los hitos, los de confusión, los de miedo, los de rabia, los de tristeza y debemos integrarlos también a nuestra felicidad, no dejarlos por fuera solo porque la realidad no esté siendo como esperamos. Claro, sabes que eso que decías y digamos con la situación de enfermedad que yo atravesé, yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? ¿qué está pasando? Y después dije, bueno, ¿y por qué no? Que tengo que aprender de eso y yo hoy en día digo, gracias por la enfermedad. O sea, ¿cómo es posible que uno llegue a un punto de agradecer haber pasado por la enfermedad porque aprendí, crecí como persona? Y siento que llegué a un punto que puedo ayudar a otras personas. Precisamente, Alejandra, esa es mi pregunta, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestra mente? Y de alguna forma, si vamos a hablar de espíritu, cuando empezamos a agradecer, cuando empezamos a tener el hábito de decir, gracias por mi cama, gracias por estar sentada, gracias por mi trabajo, gracias por la tecnología, gracias por todo. O sea, ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, al inicio debes volverlo un hábito y por eso nosotros creamos un diario de la gratitud, que es como una práctica que viene desde la psicología positiva. Todos los días levantarte o al final del día y escribir cinco cosas. Al iniciar, de pronto puede ser difícil adquirir ese hábito, por lo que te digo, porque se vuelve automático, porque es algo que de pronto lo decimos sin sentirlo realmente. Cuando ya empiezas a adquirir ese hábito de la gratitud, todos los días ya se vuelve automático. Es algo que simplemente te despiertas y sientes como ese beneficio de sentirte pleno y tranquilo por un día más, sin importar lo que vaya a ocurrir en el día, ¿cierto? Cuando agradecemos las cosas difíciles, no es que las cosas difíciles cambien, sino que aprendemos a ver esas cosas difíciles desde otra perspectiva y eso nos va a traer bienestar. Es decir, la gratitud no es una pócima mágica que va a cambiar la realidad o es brujería que va a decir que las cosas cambian afuera, no. Es una nueva perspectiva de vida, son otras gafas que me pongo para ver la realidad diferente y los beneficios son infinitos para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestras relaciones, para nuestra relación con la vida, sobre todo. Sentirnos plenos, tranquilos, a pesar de que afuera esté pasando un caos, porque creo que la vida es un caos todos los días, todos los días tenemos dificultades, hay situaciones difíciles, pero si aprendemos a ver la vida de manera diferente, créeme que las situaciones, por más difíciles que sean, se van a llevar mucho más fácil. Alejandra, de hecho, vivimos una situación a nivel mundial que refleja lo que estás diciendo, una situación complicada, compleja, y entonces muchas personas dirán, pero ¿cómo vamos a agradecer esto? ¿Cómo podemos agradecer una situación que ahora no nos permite ese contacto, abrazar al otro? ¿Aquí qué podemos decir? Y quiero que junto con esa respuesta que nos vas a dar, también nos cuentes qué es Yo vivo en gratitud, que es el movimiento que tú tienes. Yo creo que la vida es hermosa y nos está poniendo a los seres humanos en una prueba bastante grande y nos está enseñando mucho sobre gratitud, pero la gratitud real, porque nos está poniendo a alejarnos de los seres que amamos, a alejarnos a veces de nuestros proyectos, porque muchos proyectos están quebrándose también, a desapegarnos de lo material, a desapegarnos de las expectativas que tenemos de la vida. Creo que los aprendizajes son muchos y podríamos hablar todo un programa de qué aprender sobre el coronavirus. Pero yo creo que la invitación es, o con lo que quiero que se queden todas las personas que están viendo, es pregúntense qué puedo aprender de esta situación, qué puedo aprender de esta quiebra, qué puedo aprender de no poder ver a mí, a mis seres queridos, qué puedo aprender de un duelo que puedo estar viviendo, o qué puedo aprender si estoy viviendo el coronavirus como enfermedad. ¿Qué es lo que me está trayendo esta situación a mí? Porque creo que el aprendizaje es global, pero a cada uno le llega un aprendizaje muy específico. No es lo mismo al que le tocó el coronavirus en Europa y se tuvo que venir o no ha podido regresar a su país, al que no ha podido ver a sus seres queridos o al que se le ha muerto un ser querido, o el que está viviendo la enfermedad. Entonces cada uno debe preguntarse qué debo aprender. Y precisamente por eso nace Yo Vivo en Gratitud, hace más o menos dos años, Sophie que ahorita va a contar su historia, nace a raíz de esa historia, y nace también a raíz de una historia personal mía, que siempre me pregunté, ¿por qué los seres humanos, si tenemos todo para ser felices, por qué nos hacemos la vida tan difícil y no cambiamos de perspectiva, y no cambiamos la forma en que vemos la vida? Yo Vivo en Gratitud es una marca, es un movimiento, es una empresa, es una comunidad, es una herramienta para que los seres humanos despertemos y realmente nos demos cuenta del milagro que presenciamos todos los días, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con la naturaleza, con los seres queridos. Vivimos tan en automático que se nos olvida mucho hacer eso, Sandra. Muy bien. Manu precisamente tiene unas cartas que nos va a enseñar en este momento. ¿Qué? Vamos con eso, Manu. Sí, en este momento yo tengo las cartas, precisamente cuando yo las conocí a ella, ellas se me presentaron y me hablaron sobre este emprendimiento que ellos estaban haciendo, donde querían llevarle el bienestar, digamos, a las personas. Entonces, una de las prácticas, digamos, que muchas veces decimos, pero venga, ¿yo cómo hago para trabajar el tema de la gratitud y qué herramienta utilizo? Me pareció muy bonita porque fueron muy creativas y crearon estas barajas, entonces aquí están y cada una de esas tiene unos mensajes de gratitud, ¿cierto? Donde tú simplemente en el día, por ejemplo, yo voy a escoger una para ustedes, los televidentes, en este momento. ¿Cuál es el mensaje, digamos, que tenemos para todos? Deja tus excusas a un lado. Estás a un paso de ser esa persona que sueñas ser. No lo postergues más. La vida se vive aquí y ahora. Tu mensaje de hoy. Hazte cargo de tus excusas. Entonces, vean qué bonitos esos mensajes que nos llevan y nos permiten vivir precisamente en gratitud. Porque gratitud no es solamente decir gracias por la mata, gracias por aquello, sino hacerlo consciente, vivirlo y precisamente también entonces trabajan en el tema de que nosotros tengamos que escribir. Entonces, yo quiero, Alejandra, por favor, que aquellas personas que en este momento pues no tienen esas herramientas, pero en su casa pueden hacer algo para empezar a tener ese hábito. ¿Qué les podrías decir? El primer tip y el más grande para mí es, paren. Paren la vida un momentico, pregúntense, ¿soy feliz? ¿Qué estoy haciendo por y para mi felicidad? Y segundo, cojo un cuaderno, una libreta, una hoja y todos los días coloque la fecha y cinco cosas por las que está agradecido. Cinco cositas, no son muchas, no son una hoja entera. Y tercera herramienta, exprese gratitud a alguien. Es decir, hoy llame a alguien, escríbale una carta a alguien, un WhatsApp, un correo, dígale a la persona que está ahí al lado cuánto la ama, cuánto le agradece. A veces nosotros los seres humanos somos una contradicción porque esperamos a que esas personas ya no estén o a perderlas para expresar lo que sentimos. Y creo que eso está bastante mal. Y más en este tiempo, el coronavirus nos está enseñando a decir las cosas a tiempo, ese te amo, ese gracias, ese confía en mí. Esas son, creo que, prácticas muy cotidianas que cualquiera puede hacer desde su casa. Muy bien. Alejandra, qué rico, qué mensaje tan bonito el que nos dejas esta mañana en mi parque, tu casa. El tiempo pasa deprisa, lo sabes, y es corto en televisión. Pero yo quiero agradecerte en nombre de todos nosotros, de Manuela, los televidentes que nos están comunicando, aquí estaba recibiendo algunos mensajes de gratitud precisamente. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, de verdad que ustedes saben que las llevo mi corazón. Un abracito. Muy bien, un abrazo. Manu, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir avanzando en este espacio de mi parque, tu casa. Volvemos. Y es el momento de buenas recomendaciones en mi parque, tu casa, y para eso está Giovanni Delgado. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, muy buenos días, muy bien, gracias, y usted. Muy bien, afortunadamente Giovanni, tú nos tienes una recomendación acerca del colágeno hidrolizado. Vamos a hablar entonces de esos beneficios que nos aporta. Por supuesto que sí, muy buenos días para todos los televidentes de mi parque, tu casa, el Medellín, quizás, los sentidos para nosotros. Vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Sabemos que el colágeno es una proteína que tiene una presencia abundante en nuestro organismo. Anteriormente era utilizada más que todo por las mujeres, porque efectivamente es un envejecedor, para la piel, uñas, cabello, mejora nuestro aspecto. Pero se descubrió que la presencia de colágeno en el cuerpo tiene una función mucho más importante, ya que tiene presencia en muchos otros tejidos. Huesos, huesos, articulaciones, alimentos, músculos, en nuestras paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, y casi el 90% de los tejidos de nuestro organismo. ¿Qué sucede, Sandra, televidentes? A partir de los 25 años, esto es un hecho que va a suceder, sí o sí, es inevitable, entre tantos cambios que vienen en nuestro organismo, la presencia de colágeno y la capacidad de asimilación y de procesamiento de colágeno en nuestro cuerpo, disminuye paulatinamente. Con esto vienen muchos síntomas. No solamente nuestro aspecto cambia, piel, uñas, cabello, los demás lo notan, sino que también al interior podemos sentir dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, nuestra calidad visual disminuye, problemas de circulación, y un sinfín de espíritu más propio de la pérdida de colágeno apartado. ¿Me escuchas? Giovanni, estamos perdiendo la señal con Giovanni. Hola. Sí, muy bien, tú nos estás hablando entonces de todos esos beneficios que tiene el colágeno hidrolizado. Es una proteína, o sea, un componente que está en nuestro organismo y que con los años se va perdiendo. Vamos a retomar con Giovanni para que nos termine de contar todos esos beneficios del colágeno hidrolizado. ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la proteína del oficio? ¿Qué es la proteína de la virtualidad? Es muy fácil, como les venía diciendo. Sí, así es. A partir de los 25 años, el colágeno en nuestro cuerpo empieza a disminuir. Es un hecho inevitable de nuestra biología humana. Entre tantos casos que funcionen por esa pérdida de colágeno, empezamos a sentir dolores en las articulaciones, problemas de la articulación, dolores y molestias en nuestros músculos, pérdida de la calidad visual. Y son sin fin de sí, no son solamente físicos, estéticos, sino también a nuestro interior. Es por eso que el colágeno básicamente a partir de los 25 años se hace necesario y ingesta. Y si es hidrolizado, que ese es el primer factor importante de nuestro colágeno, mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo vamos a asimilar y el cuerpo lo va a llevar a los tejidos que lo necesitan con mucha más facilidad, sanando todos estos síntomas y todas estas quejas que se vienen precisamente por la pérdida de colágeno en nuestro organismo. Muy bien, yo te digo una cosa, Giovanni, a mí me parece muy interesante cómo nos cuentas tú todos esos beneficios del colágeno hidrolizado, porque la verdad es que se refleja en salud en nuestro organismo. Y yo también sé que tienes una promoción, una oferta para nuestros televidentes. Vamos a escucharla. Claro que sí, Sandra. Sabemos que nuestro colágeno es hidrolizado, el segundo factor es enriquecido, es decir, que tiene muchas vitaminas, más de otras vitaminas, calcio, hierro, fósforo, sí, complejo B. Y el tercer factor, que es insuperable, es nuestro precio. En la tienda Fénix en Internet, un frasco de colágeno hidrolizado de 50.900 es un colágeno en polvo, con una caralía, en un vaso con agua suficiente, ya es este precio suficiente para, digamos, hacer la compra. Pero tenemos un factor adicional que es para los consentidos del Medellín, que son los de mi parque, tu casa, y es que las primeras 29 llamadas, oíganme bien, 29 llamadas, quisiéramos hacerlo para todos, que llamen al 609-010, 609-010 y 310-513-410, van a llevar el segundo frasco gratis, es decir, 59.900, dos carros de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno. Adicional a eso, Sandra, nuestro domicilio en Medellín y desde Envía hasta la Estrella es gratis, no tiene ningún costo adicional. Ya tenemos envíos a nivel nacional, con un recargo mismo de lo que fueron las empresas de turística, así que no dejen pasar esta oportunidad. Pasos de colegio en hidrolizado enriquecido al 609-010, 609-010 y 310-513-4100. Muy bien, Giovanni Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en mi parque, tu casa. Voy a recordar los teléfonos por si de pronto no hubo claridad. Vamos ahora con Manuela, que nos tiene una recomendación a esta hora de la mañana. Muy bien, así es, les tengo una recomendación porque ustedes hoy les quiero compartir cuál es el libro recomendado de la semana por parte de mi parque, tu casa. Hablamos del doctor Alejandro Jünger, donde él nos da y nos brinda el método CLEAN. Así que les brindamos este libro porque quizás esto le ayude para su salud. El programa CLEAN o Limpio en español es un método creado por el doctor uruguayo Alejandro Jünger, en el que explica cómo desintoxicar el organismo con alimentos altamente nutritivos. En este libro enseña cómo preparar comidas limpias que ayudan a recuperar la capacidad autocurativa, a limpiar el tracto digestivo, eliminar la inflamación y a reconstruir la salud de adentro hacia afuera. En el libro expone por qué la comida es información. Según el doctor Jünger, cada bocado que comemos contiene información que le dice a nuestros genes cómo deben expresarse. La comida literalmente tiene la capacidad de encender nuestros genes buenos y apagar nuestros genes malos. Eso se llama expresión genética. En el libro titulado Comidas CLEAN enseña más de 200 recetas para carnívoros, veganos y vegetarianos, tips para cocinar limpio. Además muestra que comer de esta forma es fácil y delicioso. Aprendemos, aprendemos muchas cosas saludables en mi parque, tu casa, cada mañana. Vamos entonces ahora con nuestra siguiente invitada. Me gusta mucho porque ella escribió un libro que se llama Un coma, una pausa. Y está muy enfocado al tema que traemos hoy, que es acerca de la gratitud. Sofía, buenos días y bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme y por ser parte de mi parque, tu casa. Bueno, estoy viendo que eres una chica muy joven y tienes ya una historia de vida cuesta. No sé, si empezamos por ahí. Sí, todas las historias y todas nuestras experiencias hacen que nuestra vida sea inspiradora. Y un momento dije, quiero compartir mi historia, quiero compartir mi historia y me encanta escribir porque a través de la escritura he drenado todas esas emociones y sentimientos. Y en esta cuarentena dije, no le voy a dar más tiempo al tiempo y voy a hacer realidad y voy a seguir a mi corazón a contar la historia porque creo que todos tenemos una historia por contar y tenemos mensajes inspiradores para compartir. Así es. Manuela tiene inquietudes a mí. Sofía, sabemos que una coma una pausa se da por una situación que tú viviste. ¿Qué tal si nos cuentas pequeñito, cortico, para que nos rinda bastante contigo y te aprovechemos por lo que pasaste que ya después se convirtió en este libro tan bonito que hoy le estás entregando a todas las personas cuando necesiten viajar hacia su interior? Así es. Yo estuve en situación de coma por la intoxicación de un medicamento y a partir de ahí yo viví como una cuarentena, pero la viví solita de mi alma. Y a partir de ahí ese proceso fue un viaje de autoconocimiento en donde experimenté todos los sabores de salados, de angustias, de amargo, de incertidumbre, de tantas cosas en mi vida, donde la gratitud ha sido el pilar fundamental para encontrar ese bienestar, esa plenitud de mi vida. Y de ahí nace, yo vivo en gratitud. Y a partir de ahí ha sido un proceso de conocimiento hacia mi interior. Por eso lo menciono, que es un viaje hacia tu interior, porque cuando nos conocemos es cuando nos podemos dar a compartir. Y cuando encontramos esa luz en nosotros es más fácil relacionarnos y lograr lo que queremos, que es estas dos cosas, estas dos herramientas que es el libro y yo vivo en gratitud, herramientas para vivir en bienestar y encontrar tu paz y tu tranquilidad. Porque cuando estamos con esa tranquilidad en nuestro corazón, nada ni nadie nos la puede quitar. Muy bien, Sofía, vamos a contarles a nuestros televidentes entonces, porque de pronto hay personas, seguramente muchas, pasando situaciones difíciles, alguna enfermedad que no pueden entender que viene a enseñarles algo. ¿Cómo se puede en una situación difícil, compleja, entender que finalmente esto que me está pasando, que yo considero que es tan malo, finalmente es para mi bienestar y esas emociones que estoy viviendo ahora, pues van a hacer que luego yo sea mejor persona? No sé, ¿cuál es el mensaje ahí? La manera en como podemos transformarlo y como yo lo hice y como ahora lo decía Aleja, es cambiarnos la pregunta del por qué al para qué. ¿Para qué está esta situación aquí en este momento? ¿Qué me está enseñando? Manu también, como yo se lo mencionaba, Lola vino a enseñarle algo a ella, vino a enseñarle para mostrarle lo valiente que era. Siempre las situaciones, porque todos seres humanos, porque somos vulnerables, tenemos aprendizajes y esos aprendizajes traen una lección, porque todos, absolutamente todos podemos estar viviendo o una enfermedad o una pérdida o una situación económica o alguna situación, porque nos manda el universo, Dios, la persona en la que tú creas nos está mandando esas pruebas, porque tú tienes todas las capacidades para poderlo afrontar. Entonces, para empezar a entenderlo es cambiar el por qué y el para qué y agradecer desde ya por la situación que estás viviendo. Esto, gracias, infinitas gracias, porque algún día entenderás el por qué, te reirás de esto o entenderás que si no te hubiera pasado eso, en ese momento no estarías donde estás hoy. Muy bien, Sofía, realmente me parece un libro muy bonito, porque aparte de eso nos dice, nos da muchas herramientas y además que tiene una parte donde las personas pueden pintar, entonces mientras que uno va leyendo puede hacer esa pausa para pintar y conectarse con los colores, pero veo que al final del libro habla sobre una receta para ser feliz y se me perdió, a ver acá, sí, receta para ser feliz. Y entre lo poquito que puedo leerles acá, dice gratitud, satisfacción, abundancia, decisión y habla de la preparación. Háblanos un poco de esa preparación para ser feliz. Bueno, como todo, como todo este proceso es un camino que no es de un día para otro. Entonces, como les decía al principio, este libro es una receta de autoconocimiento en donde vas a encontrar herramientas para cuando esté salado tu camino de vida, cuando esté amargo, cuando estés pasando por todos esos sabores y es disfrutar el proceso, disfrutar el proceso, no solo estar mirando, yo quiero llegar allá, porque la felicidad es un proceso que se vive, es del día a día, de disfrutar lo bueno, lo no tan bueno, todos los sabores que trae la vida, porque para poder experimentar ese dulce del amor también necesitamos el ácido de la incertidumbre, el salado de los nuevos retos, el amargo de tantas cosas que vivimos. Entonces, aquí lo que yo les quiero compartir es que el ingrediente secreto lo pones tú, porque todos tenemos las mismas capacidades. Y aquí es donde les comparto todo tipo de terapias, herramientas, cosas que podemos practicar en el día a día, porque la felicidad es una decisión que tenemos constante en nuestro día a día. ¿Hoy qué decido? ¿Hoy qué decido con esta situación? ¿Ser feliz o quiero estar triste y me quiero dejar llevar por esta emoción? Me encanta esa analogía que haces con los sabores y con las situaciones de la vida, ácido, amargo, dulce, porque hay de todo en la vida, entonces también es como el enfoque que le damos, ese mensaje maravilloso que nos estás dejando hoy, Sofía, a través de tu historia de vida. Y yo quiero que precisamente nos digas, nos dejes un mensaje aquí, ya lo estás haciendo, pero que sea muy concreto frente al tema que vivimos en la actualidad, que la gente se quedó en la amargura de esa situación que estamos viviendo, en lo ácido, se quedó en la parte negativa. ¿Cómo hacemos para volvernos más dulces? Y mirar que esta situación que vivimos a nivel mundial, finalmente la vamos a recordar como un suceso, como un año retador, pero que finalmente también nos dejó una enseñanza. Claro que sí, la enseñanza principal es para nosotros. Y es esa situación, y por eso también me motivé a sacar el libro, porque muchas veces nos encontramos como en un coma en vida. Estamos en un constante que ir al trabajo, hacer esto, hacer esto, pero nos olvidamos de lo esencial, de lo esencial que somos nosotros. Y eso es lo que nos está invitando la naturaleza y el COVID a todos los seres humanos. Somos tan vulnerables que estamos en nuestros hogares refugiándonos de un virus, que si tú estás bien, el virus no va a afectarte. Por eso tenemos que fortalecernos nosotros y entender que esta situación, por más amarga que sea, volverá a estar en calma. O como una frase que pongo en el libro, el mar es como la vida, también volverá a estar en calma. Y todo volverá a estar bien si nosotros vamos a estar bien. Porque para que nosotros estemos bien, lo que estamos adentro lo reflejamos afuera. Entonces esta es una invitación de la naturaleza que nos acude a reflexionar sobre nosotros mismos. Que lo único que tenemos es hoy. Que si no disfrutamos el hoy, si no llamamos a esa persona que amamos hoy, y le decimos, ¿por qué tenemos que postergar y postergar? Disfrutemos lo que tengamos hoy. Y la invitación para vivir este momento en amor es saber que esto es un aprendizaje. Que esto es un reto para todos. Que está de moda que nos diga que nos tenemos que reinventar, pero es aprovechar las situaciones para sacar siempre el 100% de nosotros. Hoy, con esta situación, como estoy desde mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es entregarle al mundo hoy, que es lo único que tenemos, lo mejor de nosotros. Sofía, muchísimas gracias. Me encanta el mensaje que dejas hoy aquí, en mi parque, tu casa, a todos nuestros televidentes, a nosotras mismas. Definitivamente hay que vivir en gratitud. Esas son las redes sociales que tú manejas. Yo vivo en gratitud y la invitación para que las personas que nos ven, pues te busquen ahí. Sofía, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación y bueno, me encanta poder compartir esta historia y que se conecten a través de todas las herramientas para poder vivir en felicidad y en plenitud. Muy bien, que tengas un muy feliz día en gratitud. Gracias por estar aquí. Amén, muchas gracias. Manuela, ¿tú tienes más recomendaciones esta mañana? Bueno, después de tener esta tanda de hablar de gratitud, de hacer que eso sea posible en nuestra salud, porque esa salud mental es tan importante como la física. Quiero hablarles también un poco antes de irnos al siguiente video, para después irnos a la pausa, sobre la camiseta que yo tengo puesta de Vístete de Colombia. Es un movimiento que desde ayer empezó a salir en redes sociales, donde todo lo que estamos haciendo, donde más de 200 empresas de diseñadores colombianos le están diciendo Vístete de Colombia, apoya el talento colombiano y entre esos entonces está esa camiseta donde estamos haciendo ese llamado, donde dice Vístete de Orgullo, Origen, Tradición, Inspiración, Gratitud, Compromiso, Territorio, Nosotros, tú, Colombia, de ti, Colombia. Así que gracias, gracias, porque entre todos tenemos que apoyar a esta industria y ya se viene la semana de la moda, Colombia Moda, y de alguna forma todos tenemos que unirnos para seguir saliendo adelante con esta situación. Entonces, Andrita, también tenemos unos mensajes en las redes sociales, ¿qué tal si los leemos? Por supuesto, Manu, mucha gente conectada hoy, precisamente con el tema de la gratitud, estamos recibiendolos a través de redes sociales, gracias a Carolina, nuestra compañera, que siempre está ahí muy atenta a mandarnos la información. Rosalba Toro nos dice, desde Panamá, dice, Panamá, una tormenta muy fuerte y por fin un poco de fresco, los felicito por el programa, gracias, Rosalba, por estar con nosotros. Dora Fontana y María Camila Sánchez también nos saludan. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un mensaje de gratitud, hoy que estamos con este tema, dicen por aquí, la gratitud estoy aprendiendo por medio de afirmaciones positivas y se vale de redes sociales, es bello el mensaje. Pues gracias a ti por estar con nosotras, Rosalba Toro y Juan Carlos Giraldo, también nos saluda desde Marinilla. ¿Tú tienes algún mensaje más por allí, Manuela? Bueno, vamos entonces, parece que ya está recibiendo esos mensajes que les vamos a seguir diciendo a continuación, después de esta pausa. Ya volvemos. El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín le apuesta a entregar herramientas de salud y prevención de enfermedades cardio-cerebrovasculares a la población. Además, enseña a adoptar estilos de vida saludables. Entre sus estrategias está el programa Canas al Aire. ¿Por qué es importante la estrategia Canas al Aire? Porque invita a todos nuestros adultos a que estén activos, a que estén saludables, realizando actividad física y también porque contribuimos con su salud mental. Pero la estrategia del INDER Canas al Aire, ¿cómo se reinventa en medio de la cuarentena que el país está atravesando? Nos hemos reinventado durante toda esta época a través de diferentes alternativas, llamadas telefónicas, donde nuestros formadores hacen un acompañamiento permanente al hábito mayor, facilitándole algunas rutinas para realizar en casa. Igualmente, todos los martes y jueves tenemos Facebook Live, donde nos pueden acompañar a las 9 de la mañana y también estar muy activos. Igualmente, hemos implementado a través de la plataforma Teams unas aulas donde el adulto puede ingresar dos veces a la semana con sus formadores a realizar actividad física. Canas al Aire es un servicio recreativo y deportivo adaptado a la población adulto mayor de 50 años. Si usted hoy quiere pertenecer a esta comunidad, preste atención. Los adultos mayores de nuestra ciudad que quieran pertenecer a la estrategia Canas al Aire, se pueden comunicar con nosotros en la línea 369-90-00. Y allí les daremos toda la información. Igualmente, en cada comuna contamos con gestores territoriales quienes pueden tomar sus datos y canalizarlo con el profesor correspondiente. Te invitamos a que participes. Recuerda ingresar al Facebook de INDEBRE Alcaldía de Medellín. Allí encontrarán clases de información de diferentes actividades que el adulto mayor puede realizar para mejorar su calidad de vida. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa Qué belleza, esas imágenes que nos regala el canal Parque Tele Medellín. Me encantan. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa y ahorita está Manuela muy entretenida. La pudimos ver mirando todos esos mensajes que nos dejan nuestros televidentes a través de redes sociales. Pues yo se los comparto aquí. Precisamente, María Camila Sánchez nos dice gracias simplemente y gracias a ti por vernos. Víctor Alexander Andrade nos saluda desde Guayaquil y por aquí tenemos un mensaje de Claudia Flores que dice, muy buenos días, gracias por los consejos que nos dan. Dios los bendiga. Gracias a ti, Claudia, y a todas las personas que están conectadas a través de redes sociales, a través de esta plataforma, los que nos escuchan en radio, de verdad, estamos trabajando con mucho cariño para todos ustedes. Vamos entonces a seguir avanzando y esta mañana tenemos, como no puede faltar, los formadores del INDER. Y hoy está con nosotros Daisy Noguera. Daisy, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de pertenecer aquí a este espacio. Un saludo para los televidentes y para nuestros usuarios del INDER Medellín, especial Canas al aire. Claro, Daisy, ustedes los del INDER ya hacen parte de esta familia de Telemedellín y qué rico de verdad que siempre estén tan atentos y tan pendientes de venir a dejarnos esos ejercicios, esas recomendaciones para las personas de la tercera edad y en general para todo el mundo. Hoy precisamente vamos a hablar de rumba, ¿por qué no nos cuentas un poquito los beneficios que tiene esta práctica? Claro que sí. Mira, lo que estamos pensando en el programa, en especial Canas al aire, es esa funcionalidad de nuestros adultos mayores. Entonces, estamos caminando la parte de baile, esa liberación de endorfinas que nos hace sentir mejores, mejora el humor, baja los niveles de estrés, hay una parte en los beneficios de la salud física y mental y los estamos combinando con trabajos de fuerza. Hoy, en especial, vamos a trabajar la zona media y como estamos con nuestro adulto mayor, para evitar y disminuir esos riesgos de que el adulto mayor se esté colocando de pie, se esté agachando, vamos a utilizar Silla el día de hoy. Me encanta, Daisy, porque esa es la idea, que nos cuidemos entre todos y sobre todo que también nos demos la oportunidad de hacer ejercicio y igual el baile es una oportunidad maravillosa para hacerlo. ¿Qué te parece entonces si nos vamos inmediatamente a esa rumba que nos tienes preparada para hoy? Bueno, claro que sí, música, necesitamos lo más importante, música, buena actitud y como vamos a combinar con tres ejercicios para el trabajo abdominal, una silla, le invitamos a todos los televidentes para que se coloquen de pie y aprovechemos este grandioso espacio. Muy bien. Bien, puesto básico de merengue y empezamos con trabajo cardiovascular. Recuerden agregar la parte de brazos, básico de merengue, lo podemos combinar con un mambo, paso adelante, lo veas. muy bien. Y lo podemos terminar con un paso lateral, al lado. Excelente. Luego de más o menos bailar, dos, cuatro minutitos, podemos en nuestra casa combinar con estos tres ejercicios para la parte abdominal. preparados, listos, nos vamos a la silla, primer ejercicio, rodillas al pecho, ubíquese bien, espalda derecha, abdomen contraído, rodillas al pecho, abajo, o hasta donde yo pueda subir. Primer ejercicio, excelente. Segundo ejercicio, bicicleta, la podemos hacer a una mayor velocidad, una y una, excelente. Y el tercer ejercicio, ojo, piernas empurradas, pasamos, punta de pie, punta de pie. Luego de realizar estos ejercicios, por repeticiones, por tiempo, volvemos a nuestra parte cardiovascular. Recuerda el primer paso, básico, excelente. Segundo, mambo, combínelo con manos, excelente, muy bien. Y el tercer paso, lateral. Eso es, siempre con buena actitud, la parte de esa combinación de un trabajo cardiovascular, como lo estamos haciendo el día de hoy, con una parte de abdomen, trabajo en silla para nuestros adultos mayores. Muy bien, no hay disculpas, definitivamente, Daisy, esto es un tema también de actitud. Nada, absolutamente. ¿Cierto? Es un tema de actitud. Un espacio para todos, porque esto lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, bailar una, las dos canciones y combinarlo con ese trabajo abdominal. Por supuesto, yo creo que definitivamente la música fue un papel muy importante ahí porque te activa, te hace entrar en ese ritmo maravilloso y finalmente, pues, lo que estaba diciendo, no hay disculpas, estamos en casa, tú lo estás, lo estamos viendo contigo ahí, tienes una silla y luego es moverse y esa es la invitación hoy. Daisy, esa es la invitación a que utilicemos todos los implementos que tengamos en nuestro hogar, música que nos aníne a nosotros, que nos guste, que nos motive a hacer actividad física y implementos básicos de nuestro hogar. Perfecto, Daisy, yo quiero agradecerte por estar con nosotros esta mañana en mi parque, tu casa y pues, que seas tú quien haga la invitación a las personas que nos ven para que se conecten al programa del INDER y puedan ver todos esos ejercicios que ustedes hacen allí en pos de la salud de todas las personas. Claro que sí, invitamos a todos nuestros usuarios desde madres gestantes hasta adulto mayor, pueden buscarnos en las plataformas digitales INDER Medellín para que miren toda la programación que hay de lunes a domingo, invitación muy, muy especial para todos para que nos cuidemos en nuestro hogar. Perfecto, Daisy, muchísimas gracias y siempre bienvenida a este espacio de mi parque, tu casa, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ya llegamos a la parte final de nuestro espacio, vamos a conectar nuevamente con Manuela Esteves que está allí en casita. Así es, yo creo que ahí ya si me escuchan perfectamente, gracias a Daisy por darnos esta oportunidad de conectarnos con el baile y entender que un elemento tan sencillo como la silla nos puede ayudar a activarnos, o sea, que esa actividad física durante la semana sea posible, así que gracias por esta semana llena y cargada de muchos retos, gracias al equipo de producción a cada uno de ellos, a todas las personas que hacen posible que en este momento la televisión la podamos hacer de esta manera, así que, Sandrita, también a ti gracias y espero que la próxima semana llegue cargada de más energía, energía positiva para todos y que obviamente nos sigamos recuperando y cuidándonos bastante, recordemos que estamos en una cuarentena estricta, viernes, sábado y domingo 4-3 que es la estrategia que está implementando la alcaldía de Medellín a cuidarnos bastante para que salgamos rápido de esta situación. Así es, una semana llena de retos, aprendizajes y aquí seguimos con todo el ánimo, con todas las ganas, gracias por los buenos mensajes, recibimos incluso una PQR esta semana maravillosa, felicitándonos, se las compartimos la semana entrante porque se nos acabó el tiempo, pero de verdad estamos trabajando con todo el cariño para seguir llegando a sus hogares, informando y entreteniendo. Nos vemos, un besito. ¡Gracias!